Profesor Tena, nos volvemos a ver después de dos semanas y media y en ruta de victoria, de triunfo, de empate ahora. ¿Cree que Guatemala puede seguir soñando, el pueblo de Guatemala puede seguir soñando con ese equipo que va de menos a más? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos muy buenos jugadores, sobre todo jugadores muy comprometidos. Han un vestidor muy unido y que hoy en términos generales dimos un muy buen partido. Yo creo que hoy toda la afición de Guatemala, ante los que están aquí como los que están en Guatemala, se pueden sentir orgullosos de su equipo, se pueden sentir bien representados por su equipo, más allá del marcador. Hoy fue un empate, a veces ganaremos, a veces nos tocará perder, pero la gente de Guatemala, toda la afición tan futbolera que hay en Guatemala, se tiene que sentir muy bien representada por estos jugadores que realmente dejan todo en la cancha. Hoy lamentablemente no pudimos ganar, que realmente era nuestra intención, por agradar a todos los que llenaron el estadio, que eran, qué sé yo, 90% chapines o tal vez más. Como se oyó el himno nacional fue extraordinario, fue algo que emocionó a todos. Yo no soy guatemalteco, igual me emocionó la vemencia con que cantaron el himno nuestros jugadores y todo el público. Entonces, una lástima que no le hayamos podido dar una alegría completa, pero estoy seguro que se sintieron bien representados por nuestro equipo, por nuestros jugadores. Gracias. De nada. Profesor Tena, bueno, un excelente partido, lo vivimos con todo obviamente este empate, pero bueno, mi pregunta sería, ¿qué le da usted a los jugadores de Guatemala para creer que se puede llegar al próximo mundial? Porque los vemos que todos están como que muy concentrados, incluso la afición está entregadísima con ustedes, y más por la oportunidad que se tiene de que va a haber más lugares en el mundial. Hemos ido creyendo nosotros mismos poco a poco, a base de resultados y a base de jugar bien, tanto en partidos amistosos como en partidos oficiales, como fue la Nations League, que pudimos subir a la primera división, como enfrentar a este tipo de rivales. Poco a poco vamos creciendo en lo táctico y poco a poco vamos creyendo en nosotros mismos, que eso es algo vital, es algo importante, lo he dicho desde siempre. Los jugadores de Guatemala tienen más calidad de lo que ellos mismos creen, entonces hemos ido avanzando en eso. Estos partidos nos ayudan mucho, aunque no hayamos ganado, creo que fue un partido de toma y daca, de poder a poder y muy parejo ante un buen equipo. Estamos conscientes que le faltan muchos jugadores a Canadá, pero igual tienen un equipo muy bien armado y que saben muy bien a lo que juegan y que ejercen muy bien la presión y nosotros pudimos salir en términos generales bien de esa presión. Vamos creyendo poco a poco en nosotros y esa es la idea, darle alegría a toda la afición de Guatemala y que se sientan bien representados. Profe, Roberto Ramírez de los medios digitales de Canario Network, aquí marcándole el paso a la selección. Ahora enfrentar a Guadalupe, que tiene más tres. Guatemala me imagino que tendría que ir por el triunfo, porque si le gana la selección de Canadá a Cuba, una diferencia de goles, de nada va a servir estos cuatro puntos hasta el momento, profe. Sí, estamos muy conscientes, por eso la idea era de ganar el partido hoy y calificar de una buena vez, porque sabíamos que el empate del siguiente partido no nos va a servir. El próximo martes estamos obligados a ganar, pero jugando así, jugando como lo hicimos hoy, yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Yo creo que Guadalupe también ha sorprendido a todos, ha jugado mejor de lo que todos esperábamos y nos espera un partido durísimo, pero, repito, la afición de Guatemala se tiene que sentir muy bien representada, muy al riesgo de ese equipo, más allá del resultado que se obtenga, o que a veces se gana sin merecer, a veces se pierde sin merecer en esto del fútbol. Profe, buenas noches. Buenas noches. En específico, ¿qué diferencia positiva vio entre lo que jugó Guatemala contra Cuba y lo que vimos esta noche contra Canadá, qué se hizo en tan poco tiempo para ir mejorando y jugar bonito, que es lo que usted decía, que en principio quiere para Guatemala? Sí, yo digo jugar bien, es diferente jugar bonito, pero jugar bien, que es empezar por tratar bien la pelota y por tratar de salir con claridad del fondo y darle buena circulación en medio y llegar más acompañados arriba, creo que en general lo vamos haciendo. Sí creo que el equipo mejoró, que hoy jugó mejor de lo que lo hicimos contra Cuba y fue el mismo equipo el que inició, pero los que han entrado de cambio, que casi siempre hacemos los cinco cambios, pero contra Cuba ya fueron los cinco y han entrado muy bien, la verdad que entran muy metidos los que van de cambio, tenemos en general un muy buen plantel y todos responden muy bien y eso nos pone muy contentos de que cada vez tengamos más cartas de las cuales echar mano, pero en general bien, repito, conscientes de que el martes nos jugamos todo y que el empate no nos sirve. Adelante. ¿Qué tal profesor Hugo Ramírez de Univisión TUDN? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo andas? ¿Qué nos puede decir de la atmósfera? Porque evidentemente ayer decía que el máximo objetivo de estas elecciones es estar en la Copa del Mundo, que nunca lo han estado, pero la atmósfera de hoy era una fiesta, uno que estuvo en cancha y qué nos puede decir de la atmósfera, tal vez, no sé si evidentemente en México, profesor, ha vivido cosas distintas, pero esto con una selección así, que lo apoya de esa manera y a su selección, qué nos puede decir de la atmósfera que se vivió hoy. Sí, como en México, como en Guatemala, como Costa Rica, como El Salvador, pues todos los que vienen a trabajar acá fuera de su país, pues sabemos que están aquí por necesidad, no por gusto, entonces sienten su camiseta más que cualquiera. Y lo del himno nacional hoy fue realmente emocionante, como lo cantaron desde que salimos al campo y vimos eso, realmente fue muy emocionante y por eso era nuestra gran, se convirtió en una obsesión el poder ganar y darles esa alegría que se merecía, lamentablemente quedó en empate, pero sí realmente nos apoyan muy bien por toda la Unión Americana, la verdad que encontramos chapines que nos apoyan desde el hotel hasta el final. Ok, now we will now take a question from media who have joined us virtually. Vamos con preguntas de los medios que están conectados virtualmente. Go ahead, Orlando Castellán, please. Otra vez Orlando, ayer no le oímos nada. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Orlando Castellán, el servicio informativo en deportes. Luis, ¿qué balance haces del partido del día de hoy, este empate contra, siempre lo has dicho que es una de las tres mejores selecciones de la CONCACAF? ¿Con qué sabor te vas en esta parte de analizando este juego para lo que también va a venir a jugarse la vida el próximo martes? Nos vemos contentos porque dimos un buen partido, porque nuestra afición se sintió orgullosa y bien representada. Obviamente la intención era ganar y calificar de una buena vez, pero sí, Canadá es hoy por hoy de los tres mejores de CONCACAF. Repito, conscientes de que les faltan muchos jugadores. Hoy sabemos que estamos todavía lejos de lo que es Canadá, pero podemos decir que a su segunda selección le peleamos de tú a tú y fue un partido parejo, repito, creo que el marcador me parece justo y vamos mejorando, vamos mejorando. Creo que en general, individual y colectivamente, hoy jugamos mejor de lo que hoy decimos contra Cuba y tenemos que hacerlo mejor el próximo martes si queremos calificar. Gilberto Alvarado. Gilberto. No sé si soy yo, que a mí me solicitó el... ¿Qué tal, profesor Tena, Gilberto Alvarado? ¿Qué tal, buenas noches? De Panamá, Mequetrefe del Deporte. Hoy lo que vimos de Guatemala, un Guatemala bastante intenso y sabemos el trabajo que usted ha hecho. ¿Qué tan cercano es lo que vimos hoy de Guatemala para buscar ese sueño que tiene toda esa nación de llegar al Mundial? Sí, el equipo jugó hoy bien, pero tenemos que seguir mejorando. Las eliminatorias mundialistas son mucho más difíciles, mucho más complicadas. Yo insisto, creo que tenemos que ir paso a paso y pensar primero en Copa Oro y luego en partidos de Liga de Naciones y ya llegarán las eliminatorias, esperemos que lleguemos en nuestro mejor momento. Pero es una ilusión que no se nos vuelva obsesión, que puede operar en contra de todos nosotros. Go ahead, Diego Reyes. Buenas noches, profesor Tena. Diego Reyes de Emisores Unidas y Publi News. Tengo una consulta respecto al gol. Los partidos hay que ganarlos con goles y en los últimos seis encuentros Guatemala solo ha marcado uno. Entonces, para países como Costa Rica, Canadá o la misma Guadalupe, que es una sensación en este torneo, se necesita marcar. ¿Qué se espera para que Guatemala mejore en este punto? Sabiendo cómo está limitada el equipo por la lesión de Rubí, no sabemos si va a estar. ¿Y en qué trabaja ahí Atena o en qué piensa para este partido poder encontrar ese gol que tanto le hace falta a Guatemala? Sí, tienes razón. Esperemos que ya esté Rubio para el próximo martes y poder jugar con dos centros delanteros. Creo que es una muy buena opción para tener más presencia de área. Creo que tenemos dos muy buenos centros delanteros. Tenemos que trabajar en la compatibilidad que tenga, en el conocimiento que tenga en uno del otro. Pero sí, estamos muy conscientes que nos falta llegar más acompañados al área rival. Y de eso se trata, porque sí necesitamos goles. Y de eso tenemos que intentarlo con dos centros delanteros. Last question. Última pregunta, Rudy Martínez. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, Rudy Martínez de ESPN en Guatemala. Mister, un gusto y un saludo. Primero, si me pudiese ahondar un poco más, acá en Guatemala se está comentando mucho sobre el momento en el que lo enfocan a usted en la señal internacional y se le ve cantando el himno. ¿Qué ha sentido en ese momento, verdad? En el que, pues usted ya lo mencionaba un poco, pero quisiera que me ahondara un poco más, ¿verdad? En sentir ese aliento desde las gradas de los guatemaltecos en Estados Unidos. ¿Y qué tanto puede ser ese factor también el próximo martes en el que Guatemala se juega la clasificación? ¿Y si considera un poco injusto que Guatemala ha hecho dos buenos partidos hasta el momento y que aún así peligra no continuar en el campeonato? Sí, lo del himno nacional, pues me lo he ido aprendiendo porque voy a los estadios y ahí lo toca. La verdad, es un vino bastante bonito y ya me lo aprendí. Y con el fervor que lo canta, pues me contagian a cantarlo también, ¿no? Creo que es muy agradable. La verdad, lo cantan con un fervor y una emoción y nuestros jugadores, empezando por nuestros jugadores, ¿no? Y no, no me parece justo, pues así es. Es cuestión de sacar los resultados y sacar los puntos. Y aunque hemos tenido dos buenos partidos en general, pero no pudimos ganar hoy. Entonces, pues estamos obligados a ganar el mate. Repito, Guadalupe creo que nos ha sorprendido a todos. Creo que ha hecho dos muy buenos partidos. Gracias. 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 Gracias.